El accidente íntimo de Fernando Carrillo el Hotel de los Famosos El Hotel de los Famosos se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas por el polémico momento que pituagonizó Fernando Carrillo. Todo se dio cuando Flor Moyano fue a despertar a los huéspedes para el desayuno y encontró al actor durmiendo. Fue entonces que al notar que Carrillo estaba mostrando sus testículos, la joven se tapó los ojos. Sin embargo, su compañero Enzo comenzó a reírse y lanzó a modo de broma, hay huevos. Huevos. Lleve sus huevos. Huevos caídos. Sin embargo, Fernando no dijo nada. El actor sorprendió a todos, pero no dijo nada y se levantó en silencio. Ahora bien. Hace algunas semanas se conoció cómo se llevan casi full o picarrillo tras la escandalosa separación que protagonizaron hace varios años atrás que quedó en la historia. Ella lo odia, revelaron. Como si fuera poco, casi hace tiempo contó cómo se enteró de la infidelidad de Fernando Carrillo el día de su casamiento, fue cuando volvíamos del civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!